Lo vi, cuando lo vi, dije, uff, demasiado lleno, y ya sabes, Tyler, con eso de Ethan Flack que no le gusta porque pierde separación, pero después fui analizando de cerca y ya también vi fotos, ya que las fotos ya con calidad muy de cerca, y dije yo, no, 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 claridad, tío, se han pasado con la puesta a punto, con el diurético o con lo que sea, se ha quedado muy escurrido, si es verdad que sigue llevando una súper separación, muscular, porque eso es suyo genético, esas inserciones tan redondas que tiene, no ha llevado pliegues en el dorsal, ha salido duro, pero se ha escurrido mucho, ¿vale? Y Ángel ha salido lleno, ha salido redondo, ha salido diferente, ha salido muy bien, y por lo tanto podría haber... A ver, Raúl, lo de Clarida es suyo y de la cooperativa donde tienen ahí las acciones también, ¿no? Porque, madre mía, este año era un cantazo el tema de las inyecciones localizadas... ¿En Coypesol, dices? Claro, sí, bueno, no sé en qué cooperativa invierte esta gente, pero vamos, que se dejan una pasta. De hecho, el Matt Janssen hizo una publicación un poco a modo de... No sé si excusa, justificando un poco la condición que había presentado Clarida, porque dice que los jueces, el año pasado, le dijeron que iba demasiado lleno y tal, y que habían optado por una condición un poquito más extrema. Pero, vamos, yo lo que vi de Clarida, y mira que a mí es un tío que siempre me ha flipado, me ha encantado, a mí me ha aparecido referencia en 2-12, yo lo veo pasado de rosca, le veo una piel muy fea, le veo ya las localizadas que es que le asoman por todos lados. El hombro derecho era vergonzoso, cada vez que posaba el hombro derecho era una pelota impresionante. No sé, lo veo muy desmejorado, las piernas se las veían muy vacías, muy rectas de frente... Yo, os voy a ser sincero, para mí ese tío lo han metido ahí con calzado. Claridad se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado en el sentido que con la vaciada, pero no es que se ha vaciado un poquito, es que era la mitad de lo que había sido el año pasado. Si veis, ya sabéis que ahora se cuelgan fotos de comparación de un año con el otro. Y era la mitad de tamaño. La mitad de tamaño, y si me dices, hostia, tienes la mitad de tamaño, pero has conseguido ese músculo rocoso y tal. Y no era así, no era así. En calidad, bueno, quizá un poquito, la piel un poquito más fina, pero el tamaño era tan, tan sumamente radical el cambio, había habido tanta pérdida de tamaño que lo que nos impresionaba de claridad, por lo menos a mí era eso, esa redondez, ese verse tan pleno, que muchas veces dices, bueno, vale, quizá podría estar un poquito más apretado y tal, pero era espectacular y era su baza, ¿no? Y han querido jugar a otro juego, pero han jugado a tres juegos más abajo, o sea, se han pasado tres pueblos en la descarga, en la vaciada, no sé lo que habrá sido, supongo el diurético o falta de carga, pero tanto sea una cosa como es la otra, ha sido radical, no ha sido un toquecito, ha sido una pasada. Y de hecho, Ángel Calderón, cuando estaban al lado, míralo ahí, es que es el doble, es el doble, cuando de tamaño no había tanta diferencia, Claridad es un tío chiquitito y tal, pero joder, y ahora se lo comía por tamaño. Yo creo que decir el doble es quedarnos corto, es el triple. Yo cuando vienes a salir dije, joder, mamá, estaba preguntando a José M. Mauro, oye, ¿cómo están? ¿Cómo los ven? Y digo, Ángel, un open. Digo, un open, o sea, fueron mis palabras. De hecho, Raúl, yo cuando estuve viendo las primeras imágenes en el streaming y tal, que aparte no lo veía muy nítido, no era muy de eso, yo tuve la misma sensación que tú. Miré a Ángel y pensé, hostia, tiene un poquito de, oh, no le veo tan, pero qué va, pero eran las imágenes que, es lo que siempre digo, que no me gusta muchas veces jugar por imágenes, porque a veces si no hay mucha nitidez de imágenes es complicado, ¿no? Pero qué va, qué va, y me quedé con ese mal sabor de boca, decir, hostia, pero qué va, luego lo vi, lo vi con imágenes claras, nítidas y, joder, en la línea de Ángel, pero súper lleno, súper cargado, pero sí que tenía buen toque. Y yo creo que la espalda, que es lo que él tiene eso, ha tratado de corregirla, se le ve un poco más de detalle, le falta un poquito más de detalle todavía, que es su baza y tal, pero yo creo que han trabajado, han trabajado muy bien el tema de la espalda, se le nota el trabajo, y el tema del abdomen, yo creo que también lo han trabajado mucho, lo sé que lo han trabajado mucho, pero que se ha visto encima del escenario, ¿sabes? A mí lo que más me ha impresionado de Ángel es cómo ha conseguido ese equilibrio entre el tren superior y las piernas, porque él no tenía las piernas pequeñas, pero es tan descomunal de caja torácica, tiene una caja tan anchísima, que a veces parecía como que las piernas se quedaban por detrás, y este año yo no he tenido esa impresión, aparte de ese equilibrio entre dureza, sequedad, tamaño, parece que es como que la fusión de Open, viniendo de 2.12 y habiendo probado en Open, han hecho que consigan el equilibrio perfecto. Yo creo que le ha venido muy bien competir en Open, para darse cuenta de muchas cosas y sobre todo obtener cierta ventaja, yo el cuádriceps, el basto externo se lo vi estupendo, le vi una pierna muy buena, y yo creo que por segundo año le han quitado ese segundo puesto, porque para mí el año pasado Clarida estaba muy grande, pero una dilatación importante, estaba borrado en muchos sitios, y Ángel, como casi siempre, viene impoluto, ¿no? Y luego aquí, es que era el doble de tamaño, o el triple, como dice Raúl, así que se le ve, y Clarida, aunque sea muy estético, entre comillas, te acercas, ves el glúteo, ves la piel que tiene, ves la parte de arriba del pectoral, del hombro, y dices, es que este aspecto no es para... Sí, pero Luis, fijándonos un poco en cómo han seguido el criterio a la hora de valorar con el tema de la estética, la cintura y tal, ¿creéis que quizá por eso han metido a Clarida por delante de Ángel? Porque no deja de, o sea, al final, Ángel ha mejorado su cintura, pero bueno, está claro que Clarida la tiene un poquito más pequeña. Ha sonado raro eso, ¿eh? A ver, es que yo, mira, lo dije en el programa de Antonio Magma, hay que analizar, ¿vale? Quitando a Kion, ¿vale? Que es perfecto. De otro planeta, sí. Clarida, un micromachine muy pequeño, con mucha separación, buena condición, Ángel muy lleno, muy redondo, definición óptima, falta de separación en la espalda, cosa que es culturismo, que tampoco hay que buscar la condición, y es verdad que la pose de abdominales de frente, Ángel la pierde, ¿vale? No puede cerrar el abdomen y la pierde. Con todo y con eso, yo hubiese seguido poniendo a Ángel II, ¿vale? O sea, de todas formas, porque todos tienen pros y contras, porque si es verdad, yo no sé a lo mejor los jueces que van a decir por poner a Clarida II, quizás la condición, pero es que esto es culturismo al final, es que yo tengo muy claro, yo soy un amante de la condición, que al final para eso está clásico, para eso está culturismo clásico, ¿vale? Entonces, yo creo que se debería haber valorado eso. Y mira, yo te digo las mismas palabras que le dije allí a Fran, Fer y compañía, cuando dio la casualidad que conseguimos, Ángel ha acertado y Arida ha fallado. ¿Punto? Ese es mi punto de vista, con los pros y los contras de cada uno. Sí, aparte a estos niveles de competición, ya es un poco eso, Raúl, es un poco el poquito detalle que pueda ser, que te pueda dar la puesta a punto de que te ponga ahí arriba, que se te vea, o cagarla, ahí ya no es un puesto arriba-abajo, sino pueden ser tres puestos arriba, tres puestos abajo. Porque ahí es tanta la igualdad y tal que la condición ahí, la puesta a punto, marca mucho la diferencia. Pero yo analizando la situación y yo a estas alturas el criterio de los jueces me da un poco igual, porque yo ahora ya veo culturismo para disfrutar yo y me da un poco igual las clasificaciones. Ángel Calderón, a mi criterio, era segundo, pero a todas, todas. A todas, todas. Y no puedo decir lo mismo del año pasado, que decir, no, yo creo que el año pasado sería mucho más discutible, había que analizar muchísimo más, pero era un claridad pleno y tal con sus cosas, ¿vale? Como todos sabemos. Pero sí, claridad es más completo, Ángel tiene quizá más fallos o más cositas que corregir, pero hoy, bueno, este fin de semana, era un Ángel Calderón al 100% y era un claridad pues a medio gas. Entonces, para mí, tranquilamente y sin ningún problema, o sea, pero sin dudarlo ni un ápice, yo lo hubiera puesto segundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.